Seguimos con esta entrega de Palabras Sueltas a través de la plataforma Colectivo, se entrega de este día domingo 14 de abril de 2019, como este ejercicio de transparencia total, le contamos que en efecto estamos grabando la víspera esta entrega, venimos de conversar aunque se interrumpió abruptamente con Patricio Meribel, él en Londres, y ahora por este don de la ubicuidad que nos permiten las tecnologías, nos vamos a París, en Francia, y ahí está Guillaume Long. Guillaume Long, usted lo sabe perfectamente bien, fue ministro de Relaciones Exteriores. Se podría decir ahí sí, el último ministro de Relaciones Exteriores de Rafael Correa. Viviendo en París, Guillaume tiene vinculación con el mundo académico, en Ecuador tenía también vinculación con el mundo académico, con el periodismo, columnista de medios, yo puedo decir que lo conocí en el diario El Telégrafo, aquel diario El Telégrafo, ¿no? Cuando se hacía un esfuerzo de trabajo periodístico y no de vocero o relacionista público para lo que han quedado o han quedado los medios públicos en nuestro país. Algo hicimos mal porque fue relativamente fácil destruir a los medios públicos que estaban en construcción. Nadie puede sostener que ya habían alcanzado una política editorial certera, pues los más grandes diarios públicos también tienen que hacer revisión periódica de su política editorial. Nosotros, porque estaba yo involucrado en ese proyecto, Guillón también lo estuvo en algún momento, estábamos en esa construcción. Lo que no queríamos es ser relacionistas públicos de un gobierno. Guillón, bienvenido, gracias por recibir esta llamada. En realidad, hacerla, porque en estos truquitos tú tenías que hacerla. Así que, bienvenido y te reitero el agradecimiento. Muchas gracias, Javier, por esta invitación. Un saludo desde París, como quisiera estar en Ecuador, pero un saludo a toda la audiencia del Ecuador y del mundo. Y qué bueno, qué bueno poder conversar. Ojalá, bueno, de los muchos temas, de las cosas también poco trágicas que han pasado esta semana y reflexionar juntos. Gracias, Javier. A ti, a ti. Yo decía que también eres parte del mundo de la academia y me imagino que algo de eso estás haciendo en París. Seguramente no formalmente vinculado a una universidad, pero haciendo trabajos de esa naturaleza. Sí, correcto. Soy profesor universitario, doy clases en algunas universidades y estoy vinculado, digamos, a un tanque de pensamientos sobre asuntos internacionales, geopolítica. Esencialmente eso. También doy algunas clases en algunos otros países. Pero sí, volví fundamentalmente a la academia, que es lo que también quería hacer después de largos años de ejercicio de gobierno. Lástima que la vuelta a la academia haya tenido que ser acompañada por observar lo que está pasando en el Ecuador a diario y cómo duele. Porque si no, esa era mi intención. No era mi intención, digamos, necesariamente seguir haciendo política activamente. Pero hemos tenido que opinar un poquito más de lo que hubiésemos querido, porque duele tanto la patria que hay que pronunciarse. No se puede bajar la guardia frente a todos los atropellos que estamos viviendo en Ecuador. Y John, yo lo sé, dominas el inglés, dominas el francés, tienes ahí orígenes de esas dos lenguas. Lo digo porque acabas de decir, me incorporo a un tanque de pensamiento. Aquí hubiesen dicho think tank, simplemente para alardear, para decir, yo también sé inglés. Porque el inglés es el idioma del poder. Y eso a veces resulta vergonzoso, ¿no? Que se alardee. Y en cambio tú, a pesar del dominio que tienes de esa lengua, lo dices en español. Bueno, no sé qué responderte. A veces también uso anglicismos. A veces la mezcla de los idiomas resulta traicionera, ¿no? A veces uno piensa la palabra en un idioma y no en el otro. Ayer, que estaba dando muchas entrevistas sobre el tema Sanz, porque había muchos medios que obviamente estaban en la primera plana en los medios, creo que me tocó dar entrevistas en tres idiomas. Y obviamente al final del día estaba agotado, ¿no? Porque cambiar de idioma es un esfuerzo. En cada idioma, digamos, hay unas, sobre todo en lenguaje del derecho internacional y derecho a asilo y cosas así. Entonces, a veces me equivoco y mucho, ¿no? Pero bueno, sí, trato de usar las palabras, bueno, si es que uno habla español, creo que hay que usarla. Y si existe esa palabra en español, creo que hay que tratar de usarla. Te pidieron muchas entrevistas. ¿Cuántos medios ecuatorianos te llamaron? Uno solo. La radio Pichincha Universal. Ya. Que está transmitiendo vía internet. Porque la cerraron, sí sabías. Le bajaron un switch y la dejaron sin transmisión. Y aquí no ha pasado nada. Los medios tradicionales y comerciales no han hablado de los atentados, atentados, fuertes atentados que estamos viviendo a la libertad de expresión. Sí, correcto. Hay un blindaje mediático muy fuerte en el Ecuador. En general uno lo ve desde afuera, ¿no? Yo leo la prensa ecuatoriana todos los días. Es lo que le ha permitido, digamos, al presidente Moreno tener una suerte de gobernanza desde arriba, yo diría, ¿no? Una gobernanza con un pacto de élites sin tenerlo. Vemos cada día más el mayor apoyo popular. Pero tiene esa gobernanza desde arriba que le ha permitido moverse un poquito a pesar del declive progresivo de este gobierno. Y sí, es verdad que también nos tienen vetados a nosotros, ¿no? Tampoco es que yo tenga muchas ganas de dar declaraciones a medios ecuatorianos, pero de cualquier forma llaman la atención de que jamás, nunca, un medio ecuatoriano a un ex canciller, a un ex ministro o lo que fuera, ¿no? Me hayan pedido una entrevista, pero jamás. Con todas excepciones, que son básicamente los medios alternativos que están en línea, ustedes y algunos otros, y un par de radios, Ecuador Inmediato y Pichincha Universal. Creo que no he dado más entrevistas en Ecuador que eso. Jamás un medio de prensa escrita me ha pedido mi opinión sobre un tema de política exterior. Y es llamativo, ¿no? Yo creo que, yo recuerdo cuando éramos gobierno, todos los ex cancilleres se les pedía y a menudo su opinión, digamos, sobre todo tipo de temas, ¿no? Así que, bueno, creo que eso da algunas luces sobre el blindaje, ¿no? Cómo lograron cerrar este, cómo hicieron, sí, espíritu de cuerpo ahí los medios para tratar de impedir que las opiniones vinculadas al expresidente Correa puedan difundirse en los medios, ¿no? Ahí te quiero hacer un planteamiento antes de entrar al tema Sánchez, porque tú lo manejaste como ministro de Relaciones Exteriores también. Y ahora te ha tocado vivir lo que nos ha tocado vivir penosamente a un buen porcentaje, desde la pena, ¿no? A un buen porcentaje de la población planetaria, no solo ecuatoriana. Más es nuestra la vergüenza como ecuatorianos. Pero yo decía, también hablaba de tu pasado periodístico, de tu relación con medios, y decía que te conocía en el diario El Telégrafo. No me acuerdo ahorita el nombre del director de aquella época. Ah, un académico. Ya se me va a venir a la cabeza el nombre de ese director que tenía el diario El Telégrafo. Y ahora, para mí, el truco es, y yo no sé qué opines tú, podemos ponernos a discutir qué es el correísmo, para intentar definirlo. Pero los medios lo han definido o han hablado, o han posicionado la palabra correísmo para ser una ecuación. Corrupción. Correísmo es igual a corrupción. Y entonces todo queda descalificado. ¿Eres tú corrupto, Guillón? No, de ninguna manera. Seguramente habremos cometido errores, también algunos aciertos. Yo estoy escribiendo ahora, haciendo un análisis. Crítico, ojalá crítico, ¿no? O sea, honesto, crítico de nuestro paso por el gobierno. Y veo muchos aciertos, muchas cosas positivas. También veo errores. Y veo errores míos. Y tengo que vivir con esos errores. Y a veces, ¿por qué hiciste esto? Porque ahí sí fue bronca, no fue sensatez. A veces me pongo a pensar esas cosas. Y es importante. Justamente eso queríamos, ¿no? Este momento para poder reflexionar, madurar un poco. Pero corrupción, yo no he robado un centavo. Entonces, por supuesto que nos afecta, duele, nos parece injusto cuando generan esta, digamos, una campaña para que la memoria colectiva del pueblo ecuatoriano pueda borrar del mapa estos 10 años de Revolución Ciudadana. Esta es la meta, ¿no? Que quede borrado de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Creo que han fracasado. Creo que ya incluso las mismas élites que apoyaron esa estrategia se dieron cuenta que han fracasado. Los recientes resultados electorales. El hecho de que Correa desde el exterior sigue siendo fundamentalmente, porque no veo a ningún otro líder de la oposición, para llamarlo de alguna manera. O sea, han fracasado. Y con cada día que pasa, el legado va a ir creciendo más. Porque la vida es así, la historia es así. Las personas recuerdan las cosas positivas y con el tiempo que pasa, perdonan con mayor facilidad quizás algunos de los errores que se puedan haber cometido. Entonces, yo creo que han fracasado en su cometido y que cada vez más personas se están dando cuenta. Pero ciertamente ese ha sido el propósito. Y me recuerda, hay muchas diferencias. Quizás la comparación no sea la más idónea. Pero me recuerdo cuando en 1955, no es que yo viví en 1955, pero siendo historiador, recuerdo que en 1955 en Argentina, después de tumbar al gobierno de Perón, la nueva dictadura prohibió el uso de la palabra Perón y Peronismo, ¿no? Es una cosa, lo prohibieron. Por supuesto, estamos hablando de 1955, que esas cosas quizás se podían hacer, y ya eran escandalosas, pero se podían hacer en aquel entonces, hoy, esa prohibición del correísmo, de la circulación de las ideas, del correísmo, digamos, de la Revolución Ciudadana, más bien me gusta más de ese término. A mí también. No pasa a través de prohibir palabras o prohibir... Pero sí, hay un paralelismo ahí, hay un intento fundamental de extraer de la historia de nuestro país esta década, ¿no? De tratar de que no haya existido, simplemente de que las personas se olviden. Lo dijo Michelena, el secretario de la SECOM, cuando al principio estuvo encargado de los medios públicos, nunca dejó de estarlo, los manejó a su antojo, los destruyó también, dijo, vamos a descorreizar a ese país. Claro. Ese término es muy revelador, la palabra descorreización. Y lo que hemos vivido en los últimos dos años, además, es una suerte de mini proceso... En realidad, hicieron un proceso que yo diría es equivalente a un proceso constituyente contra revolucionario, sin ninguna legitimidad constituyente. Exacto. Pasándose por encima de la Constitución, sin haber tenido un mandato constituyente para hacerlo, es de todo lo que sabemos. Ahí está el Consejo Transitorio. Claro, que es una suerte de asamblea constituyente entre, creo que seis somos, siete, no me acuerdo ni cuántos son, de verles ya me... Prefiero no verles, pero es un consejo de notables que juega el rol de mini... de poder, digamos, de decir, el poder absoluto, de hacer, deshacer, descorreizar, como dijiste. Y esa es parte de la misma estrategia de tratar de desmontar toda la institucionalidad de los últimos diez años y de borrar del mapa a la revolución ciudadana. Sí, eso lo hemos vivido muy claramente en este Ecuador de estos recientes meses. Dijiste, es un espacio que por suerte tengo para reflexionar con la mayor honestidad intelectual posible y hacer críticas a lo que vivimos y críticas severas a mí mismo, dijiste. Eso forma parte también de la honestidad intelectual. Sí, por supuesto. o sea, yo creo que es fundamental, pero creo que es una labor fundamental de cualquier ser humano, ¿no? Más aún si uno tiene responsabilidades en el ámbito público, si uno... si las decisiones de uno van a tener un impacto... van a tener un impacto grande sobre un gran número de personas, ¿no? Es una responsabilidad que todos tenemos, pero obviamente creo que cuando uno tiene ese tipo de... de responsabilidad pública, cuando uno está metido en la cosa pública, tiene que darle todavía más importancia a este espacio de reflexión. y sí, bueno, yo lo he hecho fundamentalmente a través, digamos, del análisis académico, haciendo una revisión de la política pública, tratando de ver cada uno de los temas que cubrimos durante estos 10 años, en donde mejor nos fue, en donde quizás no funcionó tan bien, en donde podríamos haber mejorado, en donde realmente tenemos muchas cosas que mostrar al mundo, porque también tuvimos unos éxitos que, hablando acá en Europa, se admiran, ¿no? Y además, con cifras que no son solamente nuestras, sino que son de organizaciones internacionales, que la gente en general en Europa, lo dice a menudo el expresidente Correa, ¿no? En general en Europa tienen muchísima admiración al proceso de revolución ciudadana, ¿no? Y es interesante, en la izquierda, por supuesto, pero también hay gente que está en el mainstream, ahí sí estoy usando un anglicismo, en la escena principal, digamos, en este gran centro, ¿no? Por no decir centro-derecha, que no necesariamente tienen, que no necesariamente provienen de una ideología radical, y que sin embargo también tienen muchísima, admiración por cómo la revolución ciudadana rescató un poco de las cenizas a un Ecuador que estaba en muy mal estado, que tenía mucha inestabilidad política, que tenía, digamos, que iba de crisis en crisis, de tumbo en tumbo, con malos resultados económicos, como malos resultados económicos, pésimos resultados sociales, en fin, todo lo que sabemos, una falta, una carencia absoluta de soberanía en el ámbito internacional, que también creo que es una de las cosas que marcó el gobierno del presidente Correa. y eso ha generado, ha suscitado mucha admiración afuera. Pero... No se trata de un cierto morbo o de unas ciertas primicias periodísticas, pero de lo que tú encuentras, yo veo, por ejemplo, uno de los grandes fallos fue la incapacidad de construir puentes con sectores sociales, con bases sociales, me refiero al proyecto de la revolución ciudadana. ¿Tú encuentras que eso fue uno de los grandes fallos? Creo que hubo un contacto muy importante y muy fuerte con la ciudadanía, con los individuos, con las personas, con los electores, con los ciudadanos, eso era importante porque... Pero los ciudadanos no siempre están organizados. Por supuesto, allá voy, no hubo ese mismo contacto con los movimientos sociales, con los colectivos, con las personas. O sea, en ese sentido el modelo ecuatoriano fue muy distinto al modelo boliviano, por ejemplo, donde realmente toda la lógica es, digamos, la relación de lo público con el pueblo ya organizado, pero eso tiene ventajas y desventajas, cuidado, ¿no? Es verdad que los movimientos sociales también a la final acaban teniendo una relación corporativa con el Estado, ¿no? Pidiendo cuotas, pidiendo maneras de otras cosas. Eso ha sido también una de las grandes debilidades de la historia de América Latina, el corporativismo, ¿no? Cuando a un sindicato le dábamos esto, a un movimiento social le dábamos esto, a los empresarios les dabas aquello, y era parte del negociado de la troncha. Entonces, hay cosas positivas y negativas, pero sí creo que es importante que el pueblo se organice. ¿Y en el caso venezolano como que hubo una más potente educación política? Sí, creo que hubo más trabajo político y eso es lo que les ha permitido resistir tanto y menos trabajo técnico, económico y lo que realmente ahí sí la revolución ciudadana ecuatoriana creo que se lució y yo diría se lució incluso comparándolo con cualquiera de los procesos de izquierda en América Latina, ahí hay una fortaleza técnica de política pública de manejo económico que fue muy importante fue muy importante porque muchas veces de la izquierda hasta la gente que le puede simpatizar porque no, así tienen buenas intenciones, creen, tienen una propuesta ética, creen en la justicia social, pero qué miedo van a ser un desastre con la economía. Lo que nosotros logramos es demostrar que no es así, que al contrario, que quienes habían hecho un manejo económico desastroso era la derecha de que nosotros podíamos ser muchísimo más técnicos, muchísimo más inteligentes, que el neoliberalismo no solamente era injusto, sino que no era lo más inteligente, que era el punto fundamental y eso creo que era muy importante para poder tener una propuesta posneoliberal que dure en el tiempo y que vuelva a ser una fuente de inspiración también a generaciones para las generaciones futuras, era demostrar que nuestro modelo no solamente era más justo, que también, por supuesto que lo es, sino que era más inteligente y eso, creo que eso es uno de los grandes legados de la revolución ciudadana. Pero volviendo al tema del corporativismo, sí creo que nos faltó hacer más trabajo político, conectarnos más con movimientos sociales, darle más importancia a las bases, más importancia al partido o al movimiento político, incluyendo Alianza País. Yo trabajé en un tiempo en Alianza País y es verdad que era una, bueno, lo vimos, a la primera se desmoronó, con Lenín Moreno se desmoronó. Siempre es difícil consolidar un partido o un movimiento político desde el poder. Sí. Y es verdad, no es culpa de Rafael Correa ni de nadie que cuando llega Rafael Correa en el 2007, la izquierda está en su peor momento electoral en los últimos 20 años. Porque desde el poder ¿cómo separas oportunismo de verdadera militancia? Exactamente, sí. Entonces, Correa tuvo que crear un partido para la campaña electoral del 2006 y era necesario porque todos los demás partidos de izquierda estaban muy desgastados, pero esencialmente se lo consolida desde el ejercicio del gobierno. Y ahí es un problema porque no es lo mismo que se yo hay muchos ejemplos pero un Frente Amplio por ejemplo, Uruguayo que haya estado en la oposición desde los 60's, desde los 70's que haya aguantado dictadura, tortura. Bueno, tú sabes que si los militantes del Frente Amplio son militantes del Frente Amplio no porque lo están usando de forma clientelar o para beneficiarse o para beneficiar al primo, al cuñado, al amigo, no. Están ahí porque se creen la cosa, están convencidos de que el partido es un mecanismo para transformar las estructuras caducas del país, para hacer militancia, etcétera, etcétera. Claro, entonces, el poder no tienes eso, la gente se te puede acercar por un sinfín de razones, algunas absolutamente loables y legítimas, otras que pueden ser de pronto porque eres el partido cercano al poder. Claro. Eso es una dificultad y es importante, creo también, volviendo a este tema en el momento de reflexión de que tengamos un momento de rearticulación con los que sí han sido leales y fortaleciendo digamos las lógicas más políticas, más de articulación en los barrios, más de articulación con la gente, volver a escuchar a la gente. También creo que eso es una oportunidad y que no debemos deprimirnos por eso, sino más bien encarar esto con mucho entusiasmo. Guillón Long, le reitero, Guillón, ¿cómo te ha de doler nuestra vuelta como Ecuador al Fondo Monetario Internacional? Sí, digamos, me duele, sí, porque creo que es muy grave, creo que además del Fondo Monetario Internacional, es extraño porque el Fondo Monetario Internacional hacia adentro, si tú miras el análisis, porque tienen todo un departamento académico de análisis económico, ha evolucionado un poco, yo he estado leyendo algunos documentos, estaban incluso, recuérdalo, cuando terminó el gobierno de Correa, felicitaron, dijeron que algunas cosas habían sido muy positivas, incluso estaban recomendando algunas de las políticas que realizamos nosotros, políticas económicas, impuestos sobre la salida de divisas, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional estaba apoyando el impuesto sobre la salida de divisas como una manera de guardar divisas en el país, de que no haya fuga de capitales, etcétera, etcétera. Había cosas interesantes, no es, no el Fondo Monetario Internacional porque no me gusta el nombre ni por intransigencia ni por fanatismo, sino por lo que signifique un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y lastimosamente vemos que la parte más ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, quienes prestan y quienes establecen las condiciones de los préstamos, no han evolucionado para nada. yo pensé que la parte académica tendría algún impacto y no lo ha tenido. Entonces, para contestarte a tu pregunta, sí, vemos un Fondo Monetario Internacional muy parecido en su condicionamiento al viejo fondo de los noventas, con todos sus planes de austeridad, privatización, despidos, básicamente empobrecer a la gente para reducir el déficit fiscal, ¿no? y todas estas cosas que realmente sabemos que no funcionan, que van a generar inestabilidad política, que van a generar conflictividad en nuestro país. O sea, hay cosas que, sí, eso entristece mucho, pero yo te diría que es parte de un paquete mucho más grande de pérdida de soberanía, de pérdida de dignidad, de realineamiento de la política exterior en el eje de los Estados Unidos y no de cualquier Estados Unidos, sino de la administración Trump, ¿no? Que es todavía más grave. Ahora, conversando, el otro día, conversando con un economista, Pablo Dávalos, que seguramente lo conozca, así que no es para nada, no suscribió todos los enunciados de la revolución ciudadana y menos en el área económica, fue un duro crítico muchas veces, pero conversando con él, él decía, no hay país en este planeta que habiendo acudido al Fondo Monetario Internacional haya salido bien pagado. Sí, es verdad. Lo hemos visto, lo vimos en la triste historia neoliberal de América Latina en los ochentas y noventas, con tantas intervenciones por parte del Fondo Internacional, préstamos, que a la final generaron un ajuste estructural que lo único que logró fue sobre todo ampliar las grandes brechas sociales entre los latinoamericanos fueron los años, los años ochentas y noventas, el crecimiento del coeficiente de Gini, es decir, el crecimiento de la gran desigualdad en América Latina. Mientras más te acercas a cero, mejor estás, mientras más te acercas a uno, peor estás. Así es, y los coeficientes de América Latina andaban por los cincuenta altos y en algunos casos los sesentas, los puntos sesentas. Qué barbaridad, ¿no? Los Gini europeos estaban por la mitad, ¿no? Entonces, y América Latina se volvió el continente más desigual del planeta. Y esa desigualdad de América Latina es la que ha generado tantos problemas estructurales. Sabemos hoy que la desigualdad, sobre todo en un contexto urbano, y América Latina también es el continente más urbanizado del planeta, la gente no sabe eso. Es el continente de las megaciudades, de las megacapitales, ¿no? El DF, México, Sao Paulo, Río, pero también Bogotá, Caracas, Lima, etcétera. Y por eso se hizo la conferencia Hábitat 3 de Naciones Unidas en Quito por esa consideración de que la región es la más urbanizada del planeta. Y esa desigualdad en el contexto urbano es muy problemática, sobre todo sobre los índices de inseguridad, de violencia. O sea, hay una correlación directa entre desigualdad y, digamos, el hecho de que en general América Latina también en términos comparativos con otras partes del mundo sigue siendo un continente bastante violento, con menos guerras quizás que otras partes del mundo, pero con mucha delincuencia, con mucho crimen, con mucha inseguridad. Entonces, bueno, eso es un solo ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos que tienen que ver con la misma calidad de nuestra democracia, con la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en el Estado, fruto de estas grandes asimetrías entre los unos y los otros, de esta desigualdad, de esta injusticia, y que sí tiene que ver con estas recetas del consenso de Washington y estas recetas de algunos entes multilaterales incluyendo el FMI. Entonces, me entristece muchísimo, me parece una vuelta para atrás, cuando además no era necesario, y había otras cosas que se podían hacer. Lenín Moreno heredó un país que había atravesado dos años muy difíciles, obviamente se habían desplomado los precios de nuestras materias primas, del petróleo y también de otros productos de exportación, habíamos tenido un terremoto, fue muy difícil, pero heredó un país en crecimiento, ¿no? En el 2017, Correa le entregó un país que estaba creciendo al 3%. Y ahora los pronósticos del propio FMI son nefastos. Sí, sí. Vamos a tener recesión. Es que, mira, yo he tratado de ser, de tener cabeza fría, de no exagerar, de no entrar en... Además, no es mi estilo político de entrar así a calificar este gobierno. No adjetivar mucho tu discurso. Exactamente. Trato de ser lo más sobrio que puedo cuando tuiteo, trata de decir de no exagerar, pero te juro que con la mayor frialdad tengo que decir que este gobierno es absolutamente incompetente en casi todos los aspectos de la cosa pública. O sea, es de las cosas que más me entristece. es contradicciones por todo lado. Un día dicen una cosa, el día siguiente dicen otra cosa. No hay ninguna obra en ninguna parte. No saben lo que hacen. Es muy, muy grave, muy preocupante. O sea, hay un lado siniestro, de mala fe, pero también hay un lado de incompetencia. Eso es lo que te hizo renunciar muy pronto a esa representación que tenías en Europa, Naciones Unidas de Europa. No era posible seguir representando esas incompetencias. Sí, quizás es más del lado siniestro el que me hizo renunciar porque yo estaba obviamente lejos de Ecuador y no me daba quizás cuenta hasta, además, iniciaba el gobierno, siempre se demora un poco hasta entender que, o sea, ya acostumbré, entender qué está pasando. Pero no me di cuenta del nivel de incompetencia en aquel entonces. yo renuncié porque me parecía un gobierno que había sido electo con un propósito, con un programa, con una promesa y que a los pocos meses había traicionado totalmente, no a Rafael Correa, sino a sus electores, ¿no? a su programa, a sus ideales y para mí es un elemento consustancial de la democracia no mentir, pues, si tú estás haciendo una campaña electoral y prometes cosas, una vez electo tienes que aterrizar esas cosas. El programa de... Me golpeó, Javier, es cuando en esa mesa les dijo a los banqueros, ¿cómo es que les dijo que a los banqueros les dije no hemos votado por usted? A los que sí votaron por mí es que les he agarrado bastante odio, una cosa así. La expresión exacta no me acuerdo. Sí, sí, fue así, fue una reunión con banqueros en medio de risas. Y me pareció eso, o sea, fue una cosa, me pareció como que como que un ataque a la democracia, ¿no? no solamente una traición a nosotros, que por supuesto también lo es, sino como que había sido un engaño democrático. Ahora, Guillón, déjame irnos un poquito ya al tema Julian Assange, que es el tema principal que suscita esta conversación. tú hablas de los elementos siniestros y los elementos de incompetencia en este gobierno de Lenín Moreno. El ministro de Relaciones Exteriores actual, José Valencia, que también debes de conocerlo, ahora ante se desvela más claramente que existe un pedido de extradición de los Estados Unidos contra Julian Assange, el ministro de Relaciones Exteriores dice, y lo dice suelto de huesos, no sabíamos que había esta solicitud de extradición. ¿Un ministro puede ignorar un elemento tan importante ante la toma de una decisión tan importante también? ¿Es posible creerle a José Valencia esto de que no sabíamos que existía una solicitud de extradición? Es un nivel de cinismo sin parangón, ¿no? Es muy, muy grave. Cuando yo escuché estas declaraciones me pareció increíble, pero auténticamente increíble. Hay que recordar que al señor Julian Assange se le dio el asilo político por parte de Ecuador en agosto del 2012 basado en el miedo de que hubiera una persecución política y el elemento más importante en esto de evaluar si había una persecución política o no era si hubiera una extradición de Assange a Estados Unidos por sus actividades como periodista al frente de Wikileaks. ese era el componente más importante del asilo proteger a Assange de una posible extradición a Estados Unidos donde sabíamos que íbamos a pasarla muy mal que lo iban a perseguir luego cuando no, lo vimos cuando Chelsea Manning fue digamos enjuiciada condenada a 35 años de cárcel afortunadamente el último decreto de Barack Obama del presidente Obama fue perdonar o perdonar creo que esa pena de cárcel o indultarle ¿no? Indultar puede ser sí pero durante el tiempo que Chelsea Manning estuvo encarcelada que fueron varios años sabemos que fue en unas condiciones absolutamente terribles he leído en medios estadounidenses que fue en condiciones como Guantánamo sí fue en aislamiento absoluto la ONU habló de tortura de tortura psicológica fue una cosa terrible muchas organizaciones de derechos humanos denunciaron que era de los presos más más maltratados en el sistema penitenciario norteamericano en fin entonces obviamente el Ecuador justifica su asilo político además basándose en la convención de Caracas de 1954 del cual Ecuador es parte basado en la legítima preocupación de que haya una persecución política y que esa persecución política resulte en una extradición del señor Assange de Estados Unidos es el medollo del asunto que vengan eso como primer punto que venga hoy el canciller del Ecuador una extradición mire no se nos había ocurrido no dice eso no sabíamos pero es como decir casi como decir no se nos había ocurrido cuando es el tema central del caso de Assange cuando la extradición es el tema más importante detrás del asilo me parece un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos y de los no ecuatorianos también del planeta entero del planeta entero porque atrás del tema de Assange hoy para vergüenza de Ecuador están poniéndonos el dedo como una especie de colonia chiquitita subordinada a los intereses de los Estados Unidos no no es terrible porque es una vergüenza nacional es un error histórico pero que nos va a avergonzar muchísimo en el largo plazo que coloca en el Ecuador como en el papel de bufón en el papel de mediocre en el papel como tú bien dijiste también de entreguista de sumiso de subordinado subordinado pero el segundo motivo por el cual también me parece terrible esta declaración es que además de lo que acabo de decir hace ya bueno Assange siempre dijo que tenía las pruebas de que había un un gran jury se dice en Estados Unidos un gran jurado un gran jurado un proceso judicial en Estados Unidos iniciado contra él nosotros no teníamos las pruebas pero cada vez que averiguamos que averiguábamos con los Estados Unidos nos decían algo como no podemos negar o confirmar era así como cosa que también era sospechoso pero hace pocas semanas tú recordarás Javier salieron salió en toda la presa de todo el mundo la referencia a un proceso de investigación de un juicio que a su vez hacía referencia a la existencia de un juicio secreto en Estados Unidos en contra de Assange por error por error digamos un caso hizo referencia a otro caso aunque ese otro caso el caso Assange en Estados Unidos se hubiese declarado secreto y se filtró y entonces tuvimos durante un mes todos los medios que decían bueno ahora sí está comprobado de que hay un juicio iniciado en contra del señor Assange en Estados Unidos y si hay un juicio iniciado en contra del señor Assange en Estados Unidos habrá evidentemente un pedido de extradición entonces o sea que el canciller de la república no lo sepa cuando este ha sido una preocupación central de la política exterior del Ecuador el caso Assange no era un tema menor yo fui canciller o sea era de los 5 o 6 temas que estaban ahí más importantes nos diga hoy ay no qué pera no sabíamos y cuando todas las voces del mundo incluyendo las voces de la ONU el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias ahora hace pocos días del relator especial sobre tortura diciéndole al Ecuador no entreguen al señor Assange al Reino Unido porque existe un riesgo de extradición a los Estados Unidos en condiciones que podrían resultar en un atropello a sus derechos humanos en un trato parecido al que padeció Chelsea Manning la misma también en días más recientes en el sistema interamericano bueno el año pasado en primer lugar la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciéndole al Ecuador no entreguen al señor Assange cuiden la institución del asilo es una institución normada por tales instrumentos internacionales etcétera etcétera luego hace pocos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CIDH diciéndole otra vez al Ecuador no entreguen al señor Assange porque corre el riesgo de ser extraditado o sea todo lo entiendo todas las instancias internacionales diciéndole al Ecuador que corre el riesgo de ser extraditado y el canciller tratándonos a todos como idiotas porque creo que no hay expresión no hay otra expresión diciéndonos que no sabía que iba a haber una extradición es así en ese nivel de ligereza que se afronta ese caso ahora la derecha en Ecuador está diciendo bien hecho había que zafarse de ese delincuente es otra barbaridad Guillón el delincuente Assange no lo reconocen como un periodista no reconocen el enorme favor que ha hecho a los ciudadanos del planeta entero Assange y Wikileaks cuando nos han advertido de cómo funcionan estos poderes ocultos cómo nos están supervigilando cómo nos amenazan todos los días es un delincuente si la derecha ecuatoriana y latinoamericana en general es lastimosamente no es una derecha muy ilustrada ha habido otras partes del mundo donde yo no soy de derecha pero hay que reconocer en otras partes del mundo has tenido una derecha con tradición republicana incluso con sus intelectuales orgánicos con reflexión eso no es el caso de la derecha latinoamericana la derecha latinoamericana es bastante feudal bastante vinculada al modo de acumulación de capital de las bondades de la naturaleza digamos el terrateniente control sobre recursos no ha necesitado ser muy ilustrada para acumular capital nunca le ha gustado realmente la idea de tener que ceder y negociar con con las otras clases sociales un verdadero contrato social entonces podríamos hablar largo de la derecha ecuatoriana el modo lo puedo sintetizar diciendo que el modo hacienda sigue prevaleciendo sí digamos bueno el modo hacienda el modelo el modelo plantación también quizás en la costa sea más en la costa ecuatoriana sea más adecuado pero sí digamos esta lógica patrimonial terrateniente que hace que bueno la derecha nuestra no sea la más la más ilustrada eso tiene consecuencias sobre muchas muchas cosas en el Ecuador incluyendo el caso Assange porque no es una derecha que busca soberanía no es una derecha que le interesa la integración latinoamericana para qué si nuestros mercados están al norte están por ahí es una derecha que lo importante es que no hayan roces con sus mercados con sus clientes pero a la vez sus amos etcétera etcétera y la ministra la ministra del interior Guillón y te ofrezco disculpas por las interrupciones tranquilo la ministra del interior Romo ahora nos habla de un comportamiento de un desagradecido un malcriado un arrogante que rebasó las líneas que no respetó el protocolo pactado en Ecuador no sabemos cuál es el protocolo pactado para saber si lo respetó o lo irrespetó en todo caso la ministra trata a esta emblemática figura del asilo político como que si fuese una concesión para que el concesionado se comporte con los mejores niveles de educación es un problema de antipatías o simpatías tratar así a esta importantísima figura del asilo político si mira el famoso protocolo que supuestamente violó no fue acordado por Assange yo lo sé nunca aceptaron firmar eso y digamos fue impuesto después de largos meses creo que fueron 7 u 8 meses de aislamiento de Assange por parte del propio Ecuador fue impuesto de esta manera estas van a ser las condiciones después de haberle aislado de forma absolutamente inhumana sin comunicaciones pero también sin visitas bueno al final tuvo visitas de sus abogados pero lo tuvieron fue yo creo que el Ecuador venía cocinando esto que hizo ahora de entregar a Assange a los británicos desde hace algún tiempo entonces han ido desdibujando poco a poco un personaje que atropellaba digamos las condiciones del asilo tenían que ir construyendo pues un escenario conflictivo para poder echarlo y creo que es si fueron construyendo esta idea de que estaba interviniendo en política fíjate que Assange lo ponen lo incomunican lo ponen en aislamiento por un tweet por un tweet cuando las reglas del asilo bueno hay diferentes interpretaciones exactamente porque no es sencillo el derecho de asilo pero se supone que el principio fundamental es que pueda gozar de los mismos derechos de los mismos de las mismas condiciones cuando uno le da asilo a alguien es para que primero lo pueda disfrutar en el país en el Ecuador y que pueda vivir con los mismos derechos que cualquier otro incluyendo la libertad la más elemental libertad de expresión es que tú no maltratas a tu protegido pero por supuesto que no no es un régimen carcelario el que se le tenía que imponer a Assange y lo que hicieron es ponerlo en un régimen carcelario peor al que está viviendo por lo menos en este momento estoy seguro en el Reino Unido entonces sí es vergonzoso lo que ha pasado y de hecho varias instancias internacionales también hablaron del tema condenando la actuación del Ecuador me llama la atención que la ministra María Paula Romo pueda defender estas cosas es impresionante como uno pasa de digamos esta posición que yo llamaría liberal pero casi que en el sentido positivo de la palabra no necesariamente en el sentido económico sino que ella venía digamos de este institucionalismo liberal ¿cómo pasas del concepto de ruptura al más recalcitrante conservadurismo? sí, bueno el concepto de ruptura nunca me lo creí pero digamos por lo menos en su boca pero de una suerte de socialdemocracia garantista porque ella jugaba mucho la carta de la garantía de los derechos humanos fue asambleísta de Mastecristo dura cada vez que había una cosa de Estado que no le parecía absolutamente garantista y hoy es increíble o sea acaban de encarcerar a un pobre chico sueco porque encontraron un material informático ahí y ella tiene la osadía de salir a defender esta persecución política o sea es yo he aprendido mucho sobre la humanidad en estos dos años es que yo creo que la figura del chico sueco cuyo delito es ser amigo de Julian Assange así es y que ya está desde hace algún tiempo en Ecuador yo creo que esas figuras levantan porque no sé si van por Ricardo Patiño por ejemplo porque dicen que también lo han visto con Ricardo Patiño y de paso te cuento tú lo habrás visto también que una asambleísta del Partido Social Cristiano Cristina Reyes dice que hay que también juzgarte a ti a Ricardo Patiño a Guillón Long y María Fernanda Espinosa por el tema Sánchez Claro están tratando de aprovechar todo esto para sí para barrer lo que más puedan y es un complot creo que hay que usar esa palabra con una palabra mayor en contra de todos nosotros para que nunca más volvamos ahora están además asustados entonces cuando estás asustado te vuelves más burdo más torpe es como la fiera acorralada en el momento en que estás más herido es que te vuelves más agresivo te vuelven elefantes en cristalería así es el proceso electoral los asustó como nosotros en especial Rafael Correa desde el exterior sin ninguna ninguna posibilidad en los medios de comunicación pudimos tener y con muy pocos candidatos porque presentamos candidatos a muy pocas dignidades pudimos tener un resultado tan favorable están asustados Lenny Moreno es inmanejable ingobernable él tiene una credibilidad demasiada baja y ahí se vuelven más agresivos se vuelven más pero creo que están cometiendo muchísimos errores oigo en los pasillos de la diplomacia aquí en Europa que ya la gente ya no se cree este mensaje que en el inicio seguramente les sedujo el mensaje conciliador del diálogo que Lenny Moreno ahora ven que realmente es un personaje complicado un personaje con unas tendencias autoritarias mira el mismo hecho que oigo mucho aquí en Francia que les choca no es solamente porque en Francia hay una cosa que es muy importante que es la razón de Estado no es una cosa muy francesa la razón de Estado cartesiana tú podrías argumentar no es para nada mi posición que una razón de Estado es estar amigo con Trump eso puedes argumentar que es cambio de doctrina de política exterior nos vamos hacia la derecha vamos a ser los panas de los Estados Unidos y vamos a alinearnos vamos a hacer lo que ellos digan hacia Venezuela hacia la UNASUR hacia vamos a hacer todo lo que digan los Estados Unidos eso hasta puedo argumentar que razón de Estado pero lo que me dicen aquí es que ellos ven esta medida no solamente como un realineamiento con los Estados Unidos sino como una cosa personal de Moreno porque se sintió afectado en el tema de la denuncia digamos de que se regó con mayor fuerza después de un tweet de Wikileaks su escándalo de producción el tema Ina Papers y eso acá es un tabú porque es como que está mezclando cosas personales de forma como vengativa como buscando desquitarse con 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 Assange cuando ni siquiera fue un tweet de Assange porque hace un año que no tuiteé Assange fue un tweet de Wikileaks del cual él ya no es formalmente parte porque tuvo que deslindarse la organización para que no tuviera problema para que la organización pueda seguir haciendo su trabajo normalmente y para que él no tenga que pagar consecuencias de cada cosa que haga la organización y que no le culpe que no le quiten el asilo mejor dicho por cosas que haga la organización entonces es un tweet de Wikileaks hablando del tema hablando del hecho de que existe esta información que se ha filtrado y la reacción cruel vengativa como revanchista como del presidente Moreno en contra echándolo a Assange de la embajada eso aquí choca muchísimo guillón yo te venía alabando por el uso que haces del español y no de los anglicismos pero a partir de esa alabanza me empezaste a usar anglicismo puede ser el gran jury por ejemplo algunas personas podrían creer ah guillón está en París disfrutando de los beneficios de Europa de Francia ya no podemos hablar de Estado de Bienestar en la misma Europa ha sido duramente golpeado el concepto del Estado de Bienestar más cercano a la socialdemocracia ¿cómo vives en París? ¿cómo te las arreglas en tu día a día? mira esas cosas no he querido hablar de temas personales porque no no busco digamos que que tengan pena de mí no tienen por qué tener pena de bien y yo decir mira que he sufrido que he padecido no porque ya uno asumió responsabilidad y asume las consecuencias de sus actos cuando yo renuncié de Ginebra sabía que iba a ser en tiempos muy difíciles y me refiero en lo personal y para la familia también tiempos muy muy difíciles yo no soy una persona de plata de patrimonio como lo demuestran claramente mis declaraciones juramentadas vivo ahora recién hace una semana me mudé a un departamento muy chiquito en París los departamentos de general son mucho más pequeños que en América Latina y este es uno particularmente pequeño con un cuarto para para nosotros y un cuarto para mi hija y una sala muy pequeña está un poco oscuro lastimosamente esperamos de que sea de transición y en un año podamos vivir en otro lado pero durante un año y medio desde que renuncié en Ginebra hasta la semana pasada que me mudé vivíamos en un lugar prestado en un sofá cama ¿no? porque bueno hasta conseguir trabajo volver a armar nuestras vidas no teníamos muchos ahorros se acabaron pronto también todos los temas en Ecuador las preocupaciones la contraloría los abogados ya o sea es la verdad o sea la gente puede creer o no creer pero es la verdad yo vivo de una forma muy humilde aquí tomando mi metro ahora ahora he armado una bicicleta entonces ahorro un poco de dinero porque no no uso tanto el transporte público voy a mi universidad vivo una vida normal de cierto lado me me encanta porque cuando eres ministro tienes muy poca privacidad muy poca hay otra hay un costo muy alto de la vida pública y eso aquí lo disfruto digamos es un retorno a la normalidad que disfruto muchísimo y en tu mira Ecuador Ecuador es es una tierra que como dicen en los Andes te sigue chutando te sigue llamando no pero yo quisiera yo quisiera poder digamos yo quiero volver a Ecuador sin duda alguna o sea quisiera poder estar en Ecuador ahora decidimos que temporalmente teníamos que reinsertarnos en una lógica más académica aquí teníamos posibilidades y era interesante además creo que era importante estar fuera de Ecuador un tiempo para poder como te dije al inicio de esta entrevista pensar los temas ecuatorianos también desde cierta lejanía y escribir que era mi propósito he escrito un par de libros pero realmente ha sido muy lento el proceso porque por todas las preocupaciones del Ecuador no entiendo la cabeza en eso pero esto que mi propósito es volver al Ecuador yo soy ecuatoriano yo sé que hay muchísima propaganda en redes de que no soy ecuatoriano y esta es normal no es parte de los ataques que uno que tiene que yo lo entiendo pero ¿cuántos casos te levantó Contraloría? ¿cuántos casos te levantó Contraloría? no sé la mayoría son cosas que no han prosperado afortunadamente hay un par de cosas que sí han tenido pero son tonterías mira hablando del caso Assange hace poco me llegó una cosa de Contraloría de que van a evaluar si hemos actuado bien en el caso Assange o sea ¿qué sabe Contraloría de derecho de asilo de derecho internacional o sea son disparates ¿sabes lo que dijo Julio César Trujillo a propósito del Contralor encargado porque es un Contralor encargado el que está ahí ¿no? además en estricto rigor podría desconocerlo si yo quisiera decir no yo no le contesto porque yo no reconozco su autoría ¿no? por buena ética es que contesto como cuando él desconoció al mensajero que le llevó la notificación cuando cuando cayó Pollitt y él debía caer y él desconoció rompió la notificación del arte del mensajero pero Trujillo dijo del tema Contraloría no nos ocupamos porque nos distrajimos el señor Moreno nos planteó otros temas y nos olvidamos del Contralor si no yo vivo recibiendo cosas no sé cuántos serán deben ser unos 15 20 procesos ¿no? buscan debajo de todo ¿no? en todas las instituciones donde uno haya estado ¿no? y es complejo porque uno cuando claro si no quieres si no quieres transformar al país si quieres estar ahí calentando el puesto estar pintado en la pared ahí como hicieron tantos gobiernos simplemente no haces nada y ahí no vas a tener ningún problema ¿no? porque los abogados siempre te dicen no se puede no se puede señor no se puede no se puede nada ¿no? entonces claro ahí no transformas el país entonces para transformar el país hay que tomar ciertos riesgos que no implican ningún tipo de corrupción ni ningún tipo de comportamiento fuera de la ley ni nada de eso pero a veces hay que decir a ver vamos a transformar el país entonces no vamos a atrever a hacer política pública no lo vamos a hacer en dos años lo vamos a hacer mañana y uno un poco al mover la burocracia también hasta cierto punto ¿no? y mover la pesada maquinaria del Estado toma algunos riesgos entonces claro encuentran cualquier cosita sin importancia alguna la contraloría y te persiguen ¿no? es súper fácil no hay nada más fácil que ver si es que el que compró el papel higiénico compró la marca más barata no hay nada más fácil que hacer ese tipo de trabajo pero queda demostrado que la burguesía ecuatoriana y muy probablemente la latinoamericana cree en la democracia solo cuando les conviene ah por supuesto por supuesto esto a lo largo de la historia de América Latina ¿no? cuando había amenaza de que América Latina se vuelva muy muy roja en los 60s y 70s dictaduras militares apoyadas por las élites luego cuando la guerra fría estaba básicamente perdida por los soviéticos y ya no le veían mucho chance a los grupos guerrilleros en los 80s democratización porque se ve se ve más bonito y apoyado por las mismas élites en algunos casos no todas hay excepciones por supuesto pero las mismas élites que habían apoyado a los gobiernos y igual en nuestro proceso en algunos casos no todos pero ciertas élites apoyaron a nuestros procesos de izquierda no es que apoyaron pero por lo menos no hicieron oposición porque había crecimiento la economía iba bien entonces había ciertos sectores económicos que incluso se beneficiaban sector de la construcción por ejemplo los grandes contratos con el Estado ¿no? de las grandes obras no decían nada porque les iba bien en Brasil por ejemplo en Ecuador por supuesto en algunos otros en Argentina en algunos otros países empezó empezamos a tener algunos problemas normales que no tenían nada que ver con nosotros sino con la economía mundial en el 2014 2015 2016 en algunos casos y fueron los primeros en tratar de tumbarnos en digamos no querer hacer ningún tipo de sacrificio cuando en algunos países habían propuestas para ajustar qué sé yo impuestos o por aquí o por allá no eso eso es sistemáticamente así y hay que saberlo y hay que tener madurez para enfrentarlo creo que no hay que odiar esto es muy importante yo trato de no odiar trato de por tu propia sanidad por tu propia sanidad y porque en algún momento si es que hay un vuelto si es que si es que vuelve el progresismo al gobierno y estoy seguro que va a suceder en varios países de América Latina y más pronto que tarde incluyendo en el Ecuador no hay que volver de forma vengativa esto es muy importante hay que volver de forma madura democrática sin olvidar pero no buscando venganza esto es fundamental y con el ejercicio el ejercicio riguroso de autocrítica si por supuesto que estamos haciendo ahora también saber donde acertamos saber donde hicimos las cosas bien tener confianza en nosotros mismos autoestima política en el sentido colectivo de la palabra pero también ya aprendiendo de los errores del pasado para corregirlos y para ser siempre mejores en el manejo de la cosa pública y tener cada vez más reconocimiento y confianza de la ciudadanía una pequeña corrección te hago esta no ha sido una entrevista esta ha sido una conversación de acuerdo y siempre muy agradable poder tener ese formato y hablar de forma absolutamente transparente sin necesariamente cuidar demasiado las formas hablar como somos y agradecerte mucho Guillón por toda esta paciencia por este tiempo dedicado y por las reflexiones que le propones a la sociedad ecuatoriana latinoamericana y en todas partes que te vean muchas gracias Javier un abrazo a todos los compañeros que te acompañan y espero verte pronto y pronto en Ecuador la plataforma colectivo es la que me acompaña Guillón Long desde París ha estado en esta entrega de palabra suelta y a usted como siempre le agradecemos la compañía pásenla bien chau